Uno colaborando y ayudándole a todas las familias damnificadas que tuvimos en el 2022 y hoy, este año, en el 2023, seguimos con las mismas ganas, con las mismas fuerzas de seguir trabajando porque la directriz del gobernador es muy clara, es llegar a todas las comunidades, sea una familia o sea mil familias, son iguales de importantes para ese tiempo de Casanare. Hoy estamos en la vereda San Rafael, donde estamos entregando ayudas humanitarias, donde también estamos dando un mensaje que también se puede gestionar para poder que ellos también tengan poder habilitar este paso que ustedes miran aquí atrás para que puedan los niños, los tercera edad, los jóvenes, los adultos puedan tener esta transitibilidad muy bien para no tener riesgos y ninguna familia va a tener ninguna afectación en el próximo invierno que viene. ¿A cuánto asciende la inversión que van a realizar en esta estructura de este puente, Ingeniero Arbella? Bueno, la comunidad sacó un presupuesto oficial donde se vinculó Alcaldía Yopal, donde lo lideró el ingeniero Álvaro Rivera, donde también se vinculó el gerente de Acueducto y obviamente la gobernación del departamento de Casanare, donde lo lideró el señor gobernador, Ingeniero Salomón Sanabria, asciende a cada uno de estos tres actores, son 10 millones para un total de 30 millones de pesos, que hoy se le hará entrega de gestión a esta comunidad para que los coloquen de la mejor forma para las comunidades que están afectadas en este sector. Bueno, nosotros como entidad de un departamento y por decir el gobernador siempre, la directriz es clara, es trabajar en conjunto con las otras entidades, como es Alcaldía de aquí, Capital Yopal, donde estamos ya articulando varias cosas para poder llegar a todas las familias y por todos los sectores, no solamente con ayudas humanitarias, sino también con obras definitivas, como les puedo contar hoy, que ya está adjudicado un proyecto por dos mil y un poquito más de millones de pesos para un proyecto que se llama Morrocolandia, donde también ya es un hecho, ya estamos en espera que inicie obra, donde también venimos haciendo obras correctivas y mantenimiento correctivo para empezar a hacer la prevención y mitigación de riesgo también aquí en Yopal, y ya lo que ustedes conocen y que voy a recordar ligeramente como es la Comuna 7, donde venimos trabajando, donde venimos también en la Chaparrera y otros sectores donde ya tenemos maquinaria para aprovechar este verano que nos está regalando mi Dios. ¿Cómo se está haciendo para la entrega de ayudas humanitarias en este sector? ¿Cómo se hizo esa selección de las personas, de los mediooficiales? Bueno, para nadie es un secreto que la afectación que tuvimos en el 2022 por el fenómeno de la niña fue bastante alto, donde no hemos alcanzado a llegar a cubrir todos los sectores que han sido realmente afectados. Seguimos trabajando el cronograma o los paso a paso. La Alcaldía de Yopal, la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, ellos hacen los censos y caracterizaciones con igualmente también con los organismos de socorro, donde a esos censos llegan a nuestras oficinas y nosotros ya evaluamos y empezamos a hacer las entregas como es hoy aquí en la vereda San Rafael. En el tema de trabajo para descontaminar el Caño Ucibar, ¿cómo se viene trabajando conjuntamente? Y usted hablaba de que primero hay que tener un concepto de Corporinoquia para adelantar ese proceso. Bueno, ya venimos adelantando con Municipio de Yopal, Gobernación del Departamento, la Oficina de Gestión de Riesgo, donde hemos hecho visitas técnicas, hemos hecho el recorrido y ya pasamos esta petición a Corporinoquia para ver si ellos nos dan el aval técnico ambiental para nosotros poder intervenir, hacer el mantenimiento y la descolmatación en ciertos sectores de todo este importante Caño, que pues obviamente cuando hay lluvias bastante altas, pues hay desbordamientos y pues ahí empiezan las afectaciones y emergencias en estos sectores.